Hola, soy César y el día de hoy vamos a ver la solución al problema calcetines que apareció en la OMIPS 2023. Ya saben, el primer paso hay que entender el problema. Este problema es bastante sencillo de entender. Se te da una lista de números y quieres encontrar aquella pareja de números en la lista que tiene la menor diferencia. Por ejemplo, en este problema tenemos, hay varias opciones que, o sea, tenemos por ejemplo si agarráramos un 3 y un 2, pues la diferencia sería 3 menos 2 igual 1. O si agarráramos un 5 y un 1, vamos a pensar, sería 5 menos 1 igual 4. En particular en este caso tenemos 2 5s, que nos dan una diferencia de 5 menos 5 es 0. O también tenemos 2 3, que nos darían una diferencia de 3 menos 3 es 0. Entonces, para este caso en particular de ejemplo, cualquiera de las opciones 3 3 o 5 5 es una respuesta válida. Para resolver este problema, tienes que buscar una forma de encontrar la diferencia mínima entre todas las parejas y elegir una de aquellas parejas que tengan esa diferencia. La primera subtarea te aseguran que siempre hay al menos una pareja de calcetines del mismo color. Esta restricción nos facilita bastante las cosas porque lo único que tenemos que hacer es buscar dos números iguales. O sea, no tenemos que preocuparnos por restas ni por diferencias ni nada, simplemente es buscar dos números iguales. Hay varias formas de hacer esto, ordenando, hay varios acercamientos para hacer eso, o sea, agarrando un número y comparándolo con todos los demás, etc. Otra posible idea es que si tú tienes una lista de números, vamos a pensar 3, 5, 6, 4, 3, 7. Entonces, lo que vayas haciendo es que le quites 1 a todos. Entonces, por ejemplo, voy a escribir, o sea, si le quito 1 a todos, me queda 2, 4, 5, 3, 2, 6. Y luego le vuelvo a quitar, voy a escribir nada más para, ya voy a escribir un 2, que también hubiera un 2 en la lista. Entonces, este me quedaría 1. Y ahora, o sea, aquí fue mi paso 1. Ahora le vuelvo a quitar 1 a todas. 1, 3, 4, 2, 1, 5 y 0. Este es mi paso 2. En cada paso hay que contar cuántos ceros aparecieron. Aquí apareció un 0. Y luego viene el paso 3, lo voy a poner en otro color. Aquí se queda 0, 2, 3, 1, 0, 4. Y este ya ni siquiera lo tomo en cuenta porque ya era un 0. Este es mi paso 3. Y aquí, si se fijaron, hubo dos números 0 que aparecieron. Entonces, tú simplemente vas quitando y te fijas cuántos ceros aparecieron. Hay muchas formas de hacer esto. Puedes hacerlo con una variable recursivamente o puedes utilizar la orientación de Karel. Hay diferentes formas de hacerlo. En el momento en el que aparezcan dos o más ceros, porque pudiera haber varios 3s, entonces, ese es el número que estás buscando, el número igual. Y simplemente en la solución pones ese número dos veces y esa sería la solución. Yo aquí pongo que, para que no tengas que ir memorizando en qué paso vas, 1, 2, 3. Como la casilla 1, 1 no tiene zumbadores, entonces puedes, este numerito que voy dejando de 1, 2, 3, lo puedes ir dejando aquí en la casilla 1. 1, 2, 3. Y ya. Entonces, simplemente vas, te aprendes este número y lo copias a la segunda y esa sería una posible solución. En la subtarea 2, los calcetines están ordenados de menor a mayor por color. El objetivo de poner esta subtarea es que los chicos se den cuenta de que la pareja de diferencia mínima siempre va a estar contiguo al ordenar los calcetines. A ver, esta es una propiedad muy importante. Una forma de, este, vamos a pensar, a representar los montones, no como números, sino como alturas. Porque en este caso es más sencillo. Ah, voy a pintarlo de nuevo. Este, imagínense que tengo un calcetín de esta altura, y un calcetín de esta altura, y un calcetín de esta altura, un calcetín de esta altura, y un calcetín de esta altura. Es decir, están desordenadas las alturas. Y entonces, nosotros vamos a revisar primero este calcetín, y lo vamos a probar con todos. Entonces decimos, ah, bueno, pues con este tiene esta altura. De diferencia me refiero. Con este tiene esta diferencia de altura. 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 Y, este, pues yo me puedo quedar con el más chico de todos estos, que probablemente aquí así de vista sea esta. y eventualmente si luego ahora vuelvo a hacer lo mismo pero con este y digo ah bueno este aquí tiene esta diferencia de altura y aquí tiene esta diferencia de altura y aquí tiene esta diferencia de altura etcétera pues en cada uno te vas quedando con la más chiquita y eventualmente comparas el más chiquito de todos y esa va a ser la solución es decir cada calcetín lo pruebo con todas las demás opciones y me voy quedando con la menor sin embargo una observación importante es que si estos si estos calcetines los hubiéramos tenido les voy a poner un número o sea este es el 1, el 2, el 3, el 4 el 5, el 6, el 7 y el 8 y ahora los voy a ordenar así de vista parecería que primero es el 5 y después parecería que es el 8 más o menos por aquí y después parecería que es el 2 un poquitito más y luego pues supongo que sea el 6 que está como por aquí y luego está el 3 que se ve casi igual que el 6 un poquitito arriba y luego del 3 sigue el 7 el 1 y el 4 entonces el 7 ya está por aquí el 1 está un poco más alto y finalmente el 4 es el más alto de todos si yo los hubiera ordenado y entonces por ejemplo quiero saber digamos como empecé con el 1 entonces basta con checar la altura con el con estos dos y eso me asegura que este 1 al menos no tiene una diferencia más chica con ninguno porque imagínense no tiene caso seguir revisando para acá porque seguro la diferencia de altura va a ser al menos el pedazo de 4 y un pedazo extra que es digo al menos el pedazo del 7 y un pedazo extra que es el que el 7 se lleva con este o sea que forzosamente va a ser mayor y si de este lado hubiera uno más grande sería lo mismo o sea tendría de diferencia lo que se tiene de diferencia con el 4 y un pedazo extra es decir no hace sentido ni revisar hacia la izquierda de este punto ni hacia la derecha de este punto lo único que hace sentido es revisar los dos de junto y más aún si por ejemplo ahora yo quisiera revisar el 7 y el 7 pues revisa con este y con el que sigue quiere decir que esta altura la revisé dos veces la revisé tanto del 1 al 7 como del 7 al 1 no necesito revisarla dos veces entonces eso me deja un algoritmo en que yo puedo decir simplemente cada altura la voy a revisar solo con el siguiente y de todas esas diferencias de cada uno con el siguiente me voy a quedar con la más chica de todas y bueno vamos a suponer que la más chica es esta de aquí que se ve muy chiquita entonces eso quiere decir que las parejas serían el calcetín 3 y el calcetín 6 no sé qué alturas fueran pero porque acuérdense estas son posiciones no eran alturas este esa es la mejor entonces esta subtarea ya venía ordenada es decir los datos venían como en este caso no como en este y pues lo único que tienes que hacer es estos zumbadores restárselos al que sigue al que sigue al que sigue y quedarte con el menor esta observación de que la diferencia mínima está entre parejas contiguas en la en la lista ordenada era la diferencia clave de este problema para la tercera subtarea nos dicen que los calcetines de la solución tienen diferencia 1 esto es decir no hay iguales pero seguro hay al menos una pareja que tiene diferencia 1 entonces ahí lo que conviene es hacer el ordenamiento por cubetas que hemos mencionado en varios problemas en donde tú tienes una lista de números vamos a pensar 4 2 6 y no sé bueno vamos a decir 7 y 3 esta es tu lista de números y entonces cuando tú haces encar un ordenamiento por cubetas tienes aquí la columna 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 etc y entonces si esos si estos zumbadores los ordenaras por cubetas en el 4 quedaría un 1 en el 2 quedaría un 1 en el 6 quedaría un 1 en el 7 quedaría un 1 y en el 3 quedaría un 1 y para resolver el problema una vez que ordenaste eso bueno no lo ordenaste lo metiste en cubetas simplemente tienes que buscar cualquier pareja que tenga 2 1 seguidos o sea avanzar con Karel y decir bueno cuál tiene 2 1 seguidos y en este caso todas estas serían válidas 2 2 3 3 4 o 6 7 y así se podía resolver la segunda subtarea o la tercera perdón finalmente la subtarea 4 este se puede resolver uniendo todas las observaciones previas quizá una de las formas más fáciles ordenar o sea de tu entrada desordenada la ordenas y resuelves exactamente mandas exactamente el mismo código que habías hecho en la subtarea 2 y ya porque acuérdense que la subtarea 2 podía resolver el problema si le daban datos ordenados entonces aquí lo único que tienes que hacer es ordenarlos y ya una forma fácil de ordenarlos es cubetas les explico los pasos para quien no los conoce de nuevo vamos a pensar que tenemos una lista 2, 5, 2, 4, 3, 1 y 7 y entonces el primer paso que hacen es lo que hemos dicho de este poner esto en cubetas en donde dices aquí está la columna 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 la 8 y haciendo cubetas esto tenemos dos doces o sea que aquí quedaría un 2 un 5 o sea que aquí quedaría un 5 un 4 aquí quedaría este un 3 aquí queda esto marcado un 1 y un 7 este paso es lo que se llama cubetas y para ordenar una vez que hiciste las cubetas entonces tú puedes decir a ver voy a este voy a poner a Karel aquí en el final con una variable o sea aquí lo que sea el mundo vamos a pensar que fuera 100 o sea haces que Karel cuente el ancho del mundo se pone aquí y va avanzando hacia allá retrocediendo 99 98 o sea este número lo llevas en una variable y vas disminuyéndolo 98 99 y entonces cuando llegues aquí tu variable va a traer un 7 y te aprendes cuántos zumbadores había 1 y luego cuando llegue aquí tu variable va a traer un 5 y un 4 y un 3 y un 2 y un 1 entonces eso lo aprendiste recursivamente y cuando cuando ya es momento de olvidar fíjense aquí te aprendiste un 7 un 5 un 4 un 3 dos doces y un 1 y entonces cuando te toque olvidarlos los vas dejando y dices ah bueno era un 1 dos doces un 3 un 4 un 5 y un 7 y quedaron ordenados ese es el ordenamiento por cubetas y bueno la implementación la implementación de la solución hubiera sido primero pues ordena los calcetines cualquier método se recomienda cubetas luego saca una copia de la lista de calcetines esto es para no perder los números o sea vamos regresando vamos a pensar ya números distintos o sea tenemos un 5 y tenemos un 8 y tenemos un 16 y un 19 y un 21 y un 27 vamos a pensar entonces yo lo primero que propondría hacer es sacar una lista esto es con una copia esto es con el objetivo de no perder los números de abajo entonces te la prendes recursivamente y la dejas igualita arriba y luego me la prendo y le voy restando pero recorrido o sea aquí es menos y aquí es menos 5 menos 8 menos 16 menos 19 y menos 21 de modo que me queden al final los números aquí me quedaría un 3 aquí me quedaría un 8 este lo quito ese no me importa para que no haga ruido me quedo un 3 me quedo un 2 y me quedo un 6 este y entonces de estos busco el menor que va a ser este 2 y bajo a la primera línea por eso era el objetivo de copiarla y digo ah la pareja que me tengo que aprender es este y el que sigue entonces recursivamente me aprendo estos dos y voy al inicio ya que me los aprendí voy al inicio y dejo 19 21 y bueno esta era la la solución oficial no es una solución muy complicada aunque si tiene ciertos detalles técnicos como copiar restar una línea completa bueno primero ordenar era un problema bastante técnico tenías que ordenar copiar restar una línea aquí encontrar el mínimo y luego esta última que puede parecer simple pero si ya la tratas de hacer no es difícil pero tiene un pequeño detalle que tienes que fijarte que es aprenderte una pareja de nuevo hay varias formas de hacerlo entonces bueno esta era la forma de resolver este problema finalmente el punto opcional para los que quieran ir más allá es los ordenamientos ordenar es algo básico en cualquier computadora o sea no solo en programación competitiva en cualquier software base de datos hoja de cálculo hasta en un texto ordenar por índice por alfabeto entonces ordenar es una capacidad fundamental de los equipos de cómputo y en la programación competitiva ordenar es muy muy útil porque en muchos casos como en este te permite optimizar la cantidad de búsquedas que haces o la cantidad de pruebas que haces para encontrar algo si se fijan en este problema ordenar nos permitió que en lugar de que tuviéramos que comparar con todo pudiéramos comparar solo con el que sigue entonces eso hizo que el código fuera más sencillo y mucho más rápido de ejecutarse un ejemplo clásico de por qué sirve ordenar es la búsqueda binaria si no conoces búsqueda binaria te recomiendo muchísimo estudiarla la búsqueda binaria se puede utilizar en programación competitiva y en muchas cosas de la vida y básicamente trata de buscar un valor imagínense que ustedes tienen una lista de datos y este y quieren saber si vamos a pensar una lista de datos vamos a escribir 3 28 52 4 7 1 16 y 50 y queremos saber si ahí adentro está el número 7 o sea está el 7 y entonces una forma pues es ir checando y preguntar este 7 no este 7 no este 7 no este 7 no este 7 si perfecto pero esto nos cuesta tenemos que preguntar por todos si no estaba el 7 o sea si estábamos buscando el 8 íbamos a seguir preguntando 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 y no íbamos a encontrar nada sin embargo si la lista hubiera estado ordenada por ejemplo vamos a ordenarla aquí y decimos 1 3 4 7 16 28 50 y 52 ahí ya la ordené la misma lista la búsqueda binaria lo que hace es decir cuántos elementos son 1 2 3 ya tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 entonces yo voy a partirla a la mitad y voy a preguntar por este y voy a decir este que es bueno voy a preguntar es 7 si es 7 ya cabe si no es 7 voy a decir es más grande que 7 o sea es mayor a 7 o es menor a 7 si es mayor a 7 quiere decir quiere decir que el 7 en caso de existir está de este lado y si este es menor a 7 quiere decir que el 7 en caso de existir está de este lado por ejemplo aquí decimos 16 es mayor a 7 quiere decir que el 7 si está forzosamente está de este lado ¿por qué? porque los datos están ordenados quiere decir que todo lo que está de este lado es mayor y todo lo que está de este lado es menor entonces si está el 7 seguro está el lado menor ¿qué hizo eso de beneficio que por todos estos ya nunca vamos a tener que preguntar si son 7 luego digo bueno me tengo que ir para acá al pedazo que me queda lo divido a la mitad y pregunto ¿este qué es? es 4 es menor que 7 entonces quiere decir que tengo que ir para acá ¿qué logré? que ya nunca más voy a tener que preguntarle estos dos finalmente me queda este pedazo y entonces ya nada más pregunto ¿tú eres 7? y me dices sí ya lo encontré fíjense que si hubiera estado preguntando por el 8 o sea entonces aquí hice una pregunta en el 16 una pregunta en el 4 y una pregunta en el 7 si se fijan aquí hice 5 pero lo importante es que si hubiera estado buscando el 8 aquí habría tenido que hacer 8 solo para saber que no estaba y aquí hubiera preguntado ¿8 es menor que 16? vete a la izquierda ¿8 es mayor que 4? vete a la derecha ya solo queda 1 ¿eres 8? no entonces el 8 no existe y en las mismas tres preguntas hubiera determinado si estaba o no estaba si estaba o no estaba el número 8 entonces esto se llama búsqueda binaria y optimiza muchísimo la forma en la que buscar y su requerimiento es que los datos estén ordenados entonces saber ordenar rara vez te resuelve un problema pero si no sabes ordenar hay muchos problemas que ni siquiera puedes empezar porque el primer paso es ordenar los datos entonces tener una técnica o una forma de ordenar datos es una herramienta esencial y a fuerzas tienes que saber cómo hacerlo y bueno eso fue todo con el problema calcetines espero que les haya gustado el problema y nos vemos en la siguiente solución gracias